¿Quieren portal? ¡Sí! Y este portal es para... ¡Mi popotito! Sus terras son un par de calicitos Y cuando una te está la llevo a bailar ¡Eso, popotito! ¡Me encanta tu actitud! ¡Ay, abogado! Mira, ni te vamos a escuchar bien Antes que nada quiero aprovechar Porque la gente quiere ver este vestida de reina Y esto lo voy a ir diciendo diario Pero estás criticando mi maquillaje Ella no quiso ayudarme a maquillar Y ahora cada que llego me dice Que mi maquillaje está muy rústico ¡Que me enseñen! Pero no tiene por qué ayudarte ¿Sí? No, no estás con tus uñas ¡No! Oye, te pareces a Juanito ¡No! Sí, con la banda aquí Aprovechando ya Es como si Cepillín se hubiera comido a Juanito 100% a seca Tiene como Juanito Es como si Cepillín se hubiera comido a Juanito Más o menos así Pareces oso panda Y aquí está el flechado A ver Andrés ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Chilero, chilero, chilero, chilero! ¡No! ¡Se parece a chilero! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Hermano mío! ¡Hermano! ¡Hola! Te extrañé Te extrañé ¡Hola! ¿Cómo estás? Separados al nacer ¡Hola! A ver, chilero Hermano ¡Hermano! Suerte, hermano Hermano Ojalá encuentres el amor, mi hijo ¡Hermano! 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 Ahí están Los hermanos perdidos Popotitos, preguntas ¡Suerte! ¡Bien, bien! Andrés Pregunta número uno, Andrés, para ti Escucha bien ¿Para ti qué es ser un caballero? Un caballero Es Tratar a las damas con mucho respeto ¿Qué más? Tú échale Ese que está ahí no es un caballero ¿Qué más? Un caballero es tratar a las damas con respeto Hablarles bonito Abrirles la puerta del carro ¿Qué más? Llevar su caja Del show al escenario Y presentarlas en su show De una manera bonita ¿Cómo la presentarías? Damas y caballeros Con ustedes la mejor payasita de México Popotitos Oye, qué bonita voz ¿Eres locutor o algo así? ¿Presentador? ¿Eres locutor, presentador o algo por el estilo? Soy maestro de ceremonias Maestro de ceremonias, con razón esa voz Chulo Hola compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda compadre? Bien, bien, bien Oye Ay, mami, chula Las amo Ya, ya Oye compadre Yo veo que traes una mochilita ¿Qué traes ahí? ¿Por qué la mochilita? Es que yo he visto a Popotitos que le gustan mucho las mochilitas Y yo le traje una mochilita de Andy Andy González Ay, qué bonito O sea, mía Soy yo, pero 20 kilos menos Hola Hola Oye, si estás en una cena Una comida familiar Claro Y Popotitos no te está dando tu lugar ¿Se lo dirías en ese momento? ¿O le pedirías un tiempo para salir y decirlo? No, yo creo... Tú ya estás harto Si tú ya dices No, ya me colmó la paciencia No, yo creo que hay que tener Hay que tener respeto por las damas Y creo que en otro momento se lo diría Oscarín Este, a ver amigo ¿Cuál sería el mejor show Que podrías hacer con Popotitos? El mejor show que podría hacer con Popotitos Este, no, escuché nada Yo creo que el mejor show que podría hacer con Popotitos Serían un circo así bonito Danilo Yo trabajé en un circo hace mucho tiempo Entonces ¿Sabes de esto? Sé de eso Yo creo que yo sería, de Popotitos yo sería Eh... No, como la mascota Parece pájaro loco, compadre Pues aproveche Oye, pero déjame le pregunto, ¿verdad? Popotitos es bien taquera y garnachera A él le gusta de todo ¿Cuáles son sus tacos favoritos? A los cuales llevarían a Popotitos Echarse acá un buena casa ¿A qué tacos llevaría yo a Popotitos? Ajá ¿O de qué tipo de tacos? De lengua, de nana, de nenetil, de todo eso, ¿verdad? Pues a mí se me ocurren unos campechanos O unos de tripita así bien ricos Es eso, sí, claro Sí, Popotitos Si comes todo eso, Popotitos ¡Ah! Le faltaron las de Pastor Los de Pastor Es que no me dejaron porque gritaron Bueno, si se van de cita Y la pancita me gusta mucho La llevas a los de Pastor Uy, conozco a los muy buenos de Pastor Ese es el momento en que los amorosos ¡Se encuentran! Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Tus labios, mis dientes Volcados, mi diente rico Vuelta, vuelta ¡Eh! 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 Trae ambiente, Andrés ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ahí está tu mochilita ¿Eres tú? Soy yo Mira, mira Andy González y Pompón Te voy a decir una cosa Yo creo que Ya saliste con muchos payasitos Creo que Te hace falta tener un buen patiño en tu vida Tenemos cita, Popotitos Bueno, realmente Patiño, así como Patiño Pues no, ¿verdad? Porque, pues también trabajo con mi papá Pero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no sé ¿Qué quieres hacer? No ¿Quieres ir a los tapos al pastor con Andrés? No ¿Qué pasa, Lapicito? Carnal, yo digo que la pienses bien antes de tu cita Porque qué tal ya la segunda cita Tú vienes al programa y te deja plantado Popotitos, carnal No te dejé plantado Entonces piénsala bien, carnal Tú piénsala bien, carnal Ahí te la dejo de tarea No te dejé plantado Fíjate que voy a tomar en cuenta lo que me estás diciendo Lo voy a tomar en cuenta Pero a un caballero no le importaría si lo dejan plantado o no Ok Bueno, voy a aclarar No lo dejé plantado Ya me fui a una firma de autógrafos Y por eso no alcancé a llegar Vine rápida y furiosa, pero no alcancé Cállate Ay, perdón Ya, abogado No seas envidioso, Cristian El único famoso aquí soy yo, comandante Perdón ¿Qué autógrafos doy yo? Perdón, Cristian No, bueno No, bueno Lo que hay que escuchar, de verdad Lo que hay que escuchar cuando le da una pantalla a la gente Bueno, en fin ¿Tenemos cita o no, muchachos? Sí, se me hace un chico muy, ¿cómo se dice? Divertido Divertido Divertido, perspicaz, animoso, con mucha energía Y tenemos cita, señores Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh, cita! Pues vámonos, hermano mayor del chilero Vámonos, Andresito No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos Suscríbanse